Una apertura, una apertura, nada que comentar, un poco, nada más de ver que me tocan, no tengo muchas esperanzas, pero, allá vamos. No tengo nada más de ver que me tocan, no tengo nada más de ver que me tocan. Cuatro guantes de jardinería, ya tenía cuatro, puras chispas, no veo nada bueno, nada nuevo, agarraros, la transformación, más cartas que aún, justo lo que necesitaba, no teníamos la mazo ya. Fue ese entrenador, no necesito para el mazo deportistas, más tomillo, más tomillo tiempillo, no, el tomillo tiempillo es el otro, este es tomillo de fiesta. Uf, legendarias. Mamapolas florecientes, lo necesito para el mazo no tan quemadas. La mazorca, estamos más. Un zombot con el, ah, héroes, héroes, héroes. Yo ya con el zombot estaba feliz. Gorro de noche, gorro de noche. Un héroe muy agresivo para la colección. Y justo me tocó la mazorca, ¿eh? Con pitaya, hacemos un masito, no sé. Ahí se me bloquearon los mazos, se me reduciendo la gorro de noche. O sea, hasta en la presentación se ve que es muy agresiva. Tirando ahí mazos de setas. A ver, al sobre, de gorro de noche. Colección, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Uf, muchas chispas. A ver, pues, amapolas. Tenemos orca, la transformación. No olvido el nombre de esta carta, pero es muy buena. Todos los tomillos de fiesta que se pueden conseguir ya los tenemos. A ver, ahí te agarramos las chispas. Agarramos más cartas zombi. Ah, pero ya hice las chispas, ahora no se van a notar. Bueno, tenemos el zombot, con eso lo hacemos el entrenador, el yeti también. El zombot es lo que más, eh, más, lo que más importa realmente. Mazos para, ¿qué es el zombot? De hecho es bestial, no sé, para inmortismo. Super cerebro de fe. Vamos a hacer un mazo a gorro de noche. Un mazo que esté a su altura, no agresivo. De setas, no sé, no ocurre nada. Veamos qué cartas tenemos. Estas más se ven muy bonitos, así. De colores. A ver, a ver. Tenemos unas cartas aquí. Escabón y astuto. A ver, la pita ya va de cabón. Bueno, voy a hacer el mazo y a ver qué. Aquí está el mazo. Y... ¡Hala! Tengo seis ceros alineados. Bueno. Ahí está el mazo y... Vamos a jugarlo en una batalla. Hasta ser re lindo. Pero... Ah, a contra un gigante acos, ¿verdad? No nos podía tocar una hora más fácil. Este mazo que tenemos aquí es un mazo... Un poco agresivo, diría yo. Uff, doble Z venenosa. Uff, triple Z venenosa. Nada, nada, nada. Veamos, veamos, veamos qué tiene. Este chaval es furtivo y cerebral. Creo que viene ahí. Furtivo y cerebral. Veamos. Furtivo y cerebral. Espero que se gaste todo su cerebro. Son un zombie. Eso es gratis. Es así. ¿Cuánto cuesta el... No, el zumo... El zumo es valeroso. Creo que puedo poner esta sin peligro que pase algo. Ok, no creo que tenga otro Zawii. Ok, un zombie con todo el corte. Nada más. ¿En qué se complican nuestras semillas? Espero que sea algo muy bueno. Uff, una no es radical. Es muy barata, pero es muy... Muy útil. De las mejores super raras. A ver... Nada, nada, nada. Más daño. Espero no tenga algo para matarnos esto. Y otra. Nos quedamos sin plantas, chavales. Si me olvidas que eso es un truco. Ah, no, no es un truco. Lo que pasa es que tiene el zumo con pez. Ah, qué tonto. Bueno. Ok, eso pasó. No puedo haber tocado el golpeado. A ver... Vamos a hacer acá. Aquí también juego con ese. Vamos. Listo este. Igual y aquí me puede tener problemas. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerse aquí. Vamos a hacer un despedicio de Zeta Venomosa. Pero... Bueno. Vamos a aceptar uno de daño. Y este se va a quedar a dos de vida. Así que... No es la mejor opción. Pero... Si mataba a este con la Longoboom. Así funciona la vida. Este se iba a recorrer a la de X. Además, hacerle daño a este no es siempre lo mejor. Aunque creas sonbiditos muy baratos. Realmente no lo he visto. Oh, no, no, no. No, no. Eso es daño puro. Bueno. Bueno. Es mucho riesgo ponerlo aquí realmente. Es de daño. Pero nos cubrimos de ese daño. Digo, podríamos haber bloqueado. Ah, pero... Tan mejor. Prefiero bloquear este y... Oh, este es bueno. Si se pone enfrente de este, mucho mejor. Oh, bueno. Decido ponerse otro lado. De hecho, perdemos y no bloqueamos esto. A ver. Si este nos da 3 de bloqueo, tenemos 5. Por lo cual, tenemos que hacer un doble bloqueo perfecto. Si este nos da 3 de bloqueo y este 3 de bloqueo, bloqueamos. Ahora. Bloqueamos este 6 de daño. O sea, nos vamos a quedar 4. Este nos puede golpear y nos vamos a quedar 2 de vida. Ok. Vamos a ver quién tiene la suerte de su lado. Ya está ahí. Ok. 1 de bloqueo perfecto. Justo lo que no me explicaba. Y 1 de bloqueo perfecto. De acuerdo. Nada mal para mi. Tengo una partida. Ah, no tengo misiones. Jugar 3 de pesca. ¿Cómo no me hacen más 3 de pesca? No me degrada mi liga, ¿verdad? No. 32. 32. 32. 32. ¿Qué tienes para nosotros, amiguitos? Parece mazo de zetas, pero realmente solo tengo muy poca zeta Aunque si me equipa algunas, ya que la especialidad de este es el mazo de zetas La vamos a poner ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La va a matar con habilidad y... Bueno, no lo hizo Voy para mí Esta es buena, justo, justo con eso Bueno, no pasa nada Realmente tengo ganas de poner aquí las piedras, pero... Será para cuando usamos la lluvia Tres bloqueos, justo a las nopas, vamos a... Y hierba serpiente, esta sí me interesa Parece muy poco, ¿no? Solo son tres plantas para potenciarlas un poco, pero... Es la especialidad de gorro noche Plantas débiles... Más bien ataques débiles... Pero en gran mazo O ataques medios... En mitad de mazo No se me entiende nada, pero ese sonido muy bonito Es el cuidado de los zetas Por eso se van de para acá Dos desbloqueo Va bien, va bien Uy... Uy, uy, uy... Cuidadito con la hierba silvestre Ah, hierba venenosa Silvestre son las vallas Silvestres Si bloquea, si no bloquea Nos arriesgamos No hay que arriesgarse tanto para eso Pero le puede tocar la habilidad... No tiene habilidad Tiene cinco de daño Y su habilidad mata cuatro No hay super poder, perdón Pero nos puede matar a nuestra mejor azeta No puede hacer nada Exacto, no nos arriesgamos No nos arriesgamos Nunca arriesgándonos Podríamos poner una hierba silvestre Claramente Poner esta aquí Sacrificamos espiaris Y ponemos esto porque Tiene lápidas Pero no veo que tenga esta lápida Ah, mira que casualidad Ah, por casa Esta cosa tres No tiene cerebro No tiene cerebro, de acuerdo No tiene cerebro Quiere decir que con toda plenitud De todo el mundo Vamos a poner Esto de aquí Y esto de aquí 8 daño Perfecto Si no bloquea Exactamente, precisamente Con estos dos Ganamos, eh Porque 8 y 3 son 11 No sé si estudiaron matemáticas básicas Sumas y restas Ya ríndete por favor O no sé Déjame andar al menos Digo, todavía tiene oportunidad Pero Muy lula Exacto Exactamente 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 No quería Eso era lo que yo quería decir Ok Desaprovechamos totalmente el potencial de este ticket Pero no pasa nada Acaba de empezar la semana Bueno, la semana de eventos claramente Hasta la semana Ya no Ya basta para acabarse incluso Y es jueves Cuando abrabo esto 5 platas 300 soles o menos Perfecto Mmm Última partida, ¿no? Oh, un ruso, un ruso, un ruso Aquí están su récord de copas entre esta temporada y la otra Ah, super cerebros, aquí sí me interesan las lápidas Todo el entorno al inicio no me gusta Ah, va, 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 esto sí me gusta Super cerebros tiene un gran Una 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 gran cantidad Una amplia gama de De Una amplia gama de lápidas No quiero descubrir No quiero descubrir que Tenga Un zombie basurero O Entonces Entonces Prefiero preve Prevenirlo No, 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 no Mmm Qué curioso, qué curioso Ok, vamos a hacerle también 4 minis Esencial con nada de este Ok, no Si duele Veamos Otro No, quitar nuestro entorno Sandart, tres entornos No es bueno la baraja Puede ser lo que estoy pensando Un zombie basurero Ah, un zombie Bueno, lo vamos a matar Al menos Es que también si era un zombie basurero Eso no se va a oler Mátame, mátame la valla No Si era un basurero Me iba a hacer 6 de daño Y eso era muy peor Tenía un superpoder 12 de daño Y 4 de mínimo Bueno, ya Ya lo podríamos saber A ver que más tiene Tiene una bomba de humo Tiene una bomba de humo Yo solo sé que tiene una bomba de humo Pues mira, nos puede poner la bomba de humo Si quiere Yo voy a hacerle daño Él también va a hacer daño De hecho tiene para matarme 4 y 4 de daño Bueno, pero son 3 ataques Voy a tener que bloquear Pero si se atreve a mover Acaso Si se atreve a mover Ah, gracias amigo Te fuiste por la valla No puede ser nada Ahora nos vamos a quedar a una de vida O en el mejor de los casos bloqueando Ok, tenemos un bloqueo casi asegurado No hay que confiarnos tampoco Nos tocó Nos tocó justo la planta Que era la necesaria No puedo ver que se encuentre ahí Miren, ahí está el maldito zombie basurero Zombi Zombito furtivo Estos zombies muy, muy, muy peligrosos 6 de daño Ok, ok, ok Ahora sí tenemos que cuidarme muy bien Mazorca Otra hierba serpiente Uy, dime que es una cornucopia O algo mejor Otra hierba serpiente Espera, eso fue casualidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando, doctor García? Supongo esta Voy a bloquear mi camino De hierba serpiente La estrategia es que estas continúen Puedo bloquear este Y esta va a avanzar Y que ya no voy a poder bloquear Entonces Tendré que hacer algo para Ralentizar este otro turno Y así que mire La serpiente puede avanzar a la bomba Solo tiene una carta, eh Se ha quedado sin cartas Muy pronto También te digo yo Que si aguanto un golpe de este En el siguiente turno Ganamos Espero que el rival Está hace tanto Si se conectado Aprovechando el coche Ganamos, ganamos, ganamos Otra esterita Y derracha Derracha ¿Me dan algo? Otra No, pasamos las misiones Como no Y bueno Y bueno Eso sería todo por el video de hoy Nuevo verde Corro Luego haré más videos de este juego Lo más probable Y pues No sé qué más hacer Podría Probar las legendarias Que me salieron Con mi mazo Mi mazo preferido No tan quemadas También podríamos Podríamos probar estas En un mazo especial Para ellos Con destello solar No sé Una estrategia Con Capitán Pepino Bueno, ya la tengo Jugando troll Con pitaya En liga oro Mazo de rosas Que es muy divertido O jugar con los zombies Que no sé quién juega con los zombies Hoy en día Bueno, podemos hacer Un poquito del RNG Con el profesor Con mente saludable Pero bueno Eso es todo por el video de ahora Hasta la próxima